Toda la Baja Andalucía avanza en la primavera por caminos carretiles, cuando llega a la Romería del Rocío. La caravana enjaezada invierte tres días y dos noches en el itinerario, que terminará en el santuario de Almonte, en la provincia de Huelva. Toda una región sedentaria se hace nómada con nostalgia de peregrinaje y romería. En el caso del Rocío, por ejemplo, sí tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver con las marismas del Guadalquivir y con todos esos rocieros, con todas esas personas que van con sus carromatos, precisamente para ir a un lugar sagrado, para un lugar mágico. El Rocío huele a marismas. Es que es una aldea, una aldea que durante todo el año está prácticamente vacía y que solamente en esos días es cuando realmente coge vida. Una de las cosas más interesantes del Rocío es el camino. Que es donde la gente realmente vive una experiencia en contacto con la naturaleza durante varios días. La ruta es larga, pero los descansos sirven para gustar los caldos de la tierra y rendir tributo a la danza como norma inevitable y antigua. Yo la primera vez que hice el camino del Rocío lo hice corriendo desde Sanlúcar al Rocío. Nosotros vivíamos en Sanlúcar de Barrameda, muchos toreros, entonces todos los años antes de empezar nos íbamos desde Sanlúcar al Rocío para pedirle a la Virgen del Rocío que nos ayudara en la temporada. Yo creo que el Rocío hay dos maneras de sentirla, ¿vale? Está la persona que va con la fe de estar con la Virgen del Rocío esos días, andando, haciendo el camino hasta llegar a la aldea del Rocío. ¿Todo el Rocío se hace por fe o por qué? Hombre, es una fe porque el que tiene fe es porque es muy rociero. Si no tiene fe es porque debe hacer quedarse en tu casa. Y después está también el rociero que aparte de ir con fe hacia la Virgen, también van a buscar también ese momento de diversión, de comer buen jamón, buenas gambas, buenos solomillos. Si al Rocío le quitáramos el vino sería igual. Hombre, pues el que tiene fe sin vino ni nada, pues vendría Rocío porque tiene mucha fe en la Virgen de Rocío y vive todo el año por ella. Y cuando llega Rocío, dice, vive a la Alca Paloma y vive a la Virgen de Rocío. Dios te salve María, todo el pueblo te adora y repite a Porfía, como tú no hay otra igual. Cuando llegas a la aldea y llegas a la puerta de la ermita y tienes a la Virgen de Rocío delante, pues es increíble. Y en la mañana de Pentecostés se produce el gran estallido. Rocío es una convivencia sana entre personas que realmente quieren vivir una experiencia de estar al lado de la Virgen y en armonía y buscando la paz y la tranquilidad en la aldea. Cuando saltan las rejas se forma un pequeño murmullo, por llamarlo de alguna manera, que aquello es exagerado lo que se arma. Porque son los propios almonteños los que quieren saltar las rejas, pero imagínate que la ermita está llena de todos los presentes que hay allí, que habemos gente de todos lados. Y entonces el almonteño es muy, muy de lo suyo, es una persona con mucha raíz y la Virgen es sagrada para ellos. La aldea, pues se produce esa explosión y ese paroxismo en torno a la Blanca Paloma que va mucho más allá de lo racional. Cuando sacan a la Virgen del Rocío, cuando los almonteños saltan la verja y sacan a la Virgen del Rocío, yo no he visto una cosa más increíble en mi vida. O sea, ver cómo se cae, ver cómo se balancea, llegar a tocarla, apenas puedes, y ver cómo se les cae, cómo se levantan, y cómo tienen a la Virgen hasta el día siguiente por la mañana. O sea, eso es una maravilla. La Virgen del Rocío sonríe a la multitud. Golpe de calor o éxtasis religioso, el fervor incondicional de los romeros reviste así formas extremas de apasionamiento en este singular acto de fe de la Baja Andalucía.